Hola a todas y todos, en esta ocasión como lo pueden ver estoy súper festiva, no podría estar más roja porque quiero aprovechar como las festividades y compartirles este maquillaje súper glamuroso que está completamente inspirado en una chica súper bonita, ella es modelo, maquilladora, youtuber es una amiguita preciosa, ella se llama Camilala y se las dejo por acá el asunto es que Cami se maquilla mucho de rojo, le queda divino y yo con lo envidiosa que soy me quería también maquillar de rojo entonces aproveché esta ocasión para implementar un poquito de brillo como por las festividades y esto, entonces espero les guste la verdad es un maquillaje bastante sencillo, aunque se ve un poquito más... ajá, sin más preámbulos ni presentaciones, comencemos con el video y bueno, ya tengo este ojo un poquito maquillado porque había empezado ya a grabar y no tenía el sonido activado, entonces repite, voy a aplicar corrector para darle una tonalidad bien parejita al párpado, lo extiendo hacia la parte interna y también hacia la parte externa para que quede todo con una tonalidad bien parejita y como este corrector es un poquito seco, voy a dejar que se seque el así solito no hay necesidad de aplicarle como polvo, este es el resist de vogue en el color vainilla me lo dejo secar así porque si empiezo a abrir los ojos y parpadear se va a empezar a marcar el pliego entonces lo primero, bueno, lo segundo después de la prebase es aplicar un tono de transición yo estoy utilizando una tonalidad cálida porque las sombras rojizas en mí se transfieren como magenta entonces para evitar un poquito de contrarrestar esos colores voy a utilizar el naranjado para ayudarme como a que el rojo se vea más cálido también y no tan como fucsia el tono de transición lo aplico desde el pliegue hacia arriba el siguiente color que voy a utilizar es esta sombra individual de tonos ellas vienen pues en su empaque, solo que yo para colocarlas en una palética magnética las quito de su empaque voy a tomarlo en esta brochita que es muy similar a la anterior solo que esta está limpia y lo aplico desde la esquina externa del párpado primero a toquecitos para depositar todo el color y después empiezo a hacer movimientos de parabrisas y circulitos difuminando por toda la cuenca circulitos, circulitos, circulitos y me voy a subir un poquitico acá en el queridísimo gordito porque cuando dejamos esta parte con demasiada luz hace este efecto pues crea como más volumen en esta parte entonces el párpado se ve más encapotado y ahora con otra sombra roja esa es un poquito más profunda en comparación a la de tonos que es como más más entuda bueno, no sé si alcancen a ver la diferencia esta la voy a tomar con una brochita plana que es como más suavecita pues no es de las planas duritas normales y la aplico a toquecitos desde la esquina externa y voy haciendo toquecitos por todo el párpado y ahora difumino todo para que no tenga ninguna raya o ningún corte duro entre las sombras y bueno ahora para el bling bling navideño voy a utilizar la pestañina pega de pestañas dúo transparente y esta la voy a diluir con un poquito de agua de rosas para que no quede tan pesada en el párpado y sea también mucho más fácil de manejar entonces la tomo con una brochita miren que queda con una consistencia súper ligerita y la voy a aplicar de a poquitos para controlar mejor la cantidad y luego tomo el glitter con estos aplicadores que solemos rechazar por completo voy a tomar el glitter y lo voy a presionar sobre el párpado les advierto que este paso si se siente pesado porque es una textura sólida sobre el párpado entonces no es como el maquillaje regular que no lo sientes para nada este sí tiene pues como una sensación de un poquito de peso ahora para dar un poquitico de profundidad voy a mezclar un poquito de sombra negra con una sombra roja oscura y la aplico acá en toda la esquinita a toquecitos y luego difumino todo ahora que está listo todo este desastre lo voy a limpiar un poquito por la parte de abajo y bueno ya que tengo toda la piel lista las cejas voy a terminar la parte de abajo me voy a aplicar este lápiz delineador de Sammy el color chocomate por toda la línea de agua también la línea de las pestañas y lo difumino un poquito hacia abajo bueno un poquito no un montón porque me gusta difuminar casi hasta este gordito porque me ayuda como a darle más expresión a los ojos disimular las líneas de expresión disimular también un poquito las ojeras entonces esta va a ser como la prebase para la sombra y ahora voy a tomar la sombra roja la chiquitica de Jolly Debok y la aplico a toquecitos por último con una brecha bien delgadita voy a tomar un poquito de sombra negra para aplicarla lo más pegadito a la línea de las pestañas posible para generar un poquito de profundidad y que no se vea el ojo como enfermo por tanto rojo después de aplicar un poquito de pestañina y unas pestañas postizas no tan... ajá para no tapar todo el maquillaje este es el resultado espero les haya gustado muchísimo si fue así no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para seguir viendo muchísimo más contenido ¡hasta pronto!